Bienvenidos a este canal, los invito a suscribirse. Rusia volvió a advertir a Occidente con una escalada en el conflicto. El envío de más armas a Ucrania conducirá a una catástrofe global. El titular de la Cámara de Diputados dijo que Moscú responderá con el uso de armas más potentes y que el apoyo militar a Kyuub puede llevar a una tragedia de magnitud mundial que destruirá a sus países. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente de la Duma del Estado advirtió este domingo que los suministros de armamento arremetida a Ucrania provocarían una catástrofe global en una nueva advertencia de Moscú hacia el apoyo de Occidente a Kyuub. Los suministros de armamento ofensivo al régimen de Kyuub conducirán a una catástrofe global. Recalcó que si Estados Unidos y sus aliados de la OTAN envían a Ucrania armamento que sea utilizado para asestar arremetidas a ciudades e intentar capturar territorios rusos, habrá medidas de respuesta con el uso de armas más potentes. El líder de la Duma instó a los parlamentarios de Estados Unidos, Alemania y de otros países europeos a tomar conciencia de su responsabilidad ante la humanidad. Con sus decisiones, Washington y Bruselas llevan al mundo a un conflicto terrible. Así subrayó. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Rafael, has hablado en tu artículo en contexto de Eric Batt, un exmilitar favorable a la OTAN, que ha dicho abiertamente que esto implica un peligro de escalada militar y que esto podría ser la Tercera Guerra Mundial. De hecho, citas también unas afirmaciones del presidente Biden en el mes de marzo, en la que decía que si enviamos equipo ofensivo a Ucrania, aviones y tanques, pilotos y tripulaciones americanas, eso es Tercera Guerra Mundial. ¿Nos podemos estar aproximando a ese escenario? Bueno, hay una escalada, ¿no? Realmente lo que se consideraba impensable y que se mencionaba, era mencionado por los grandes responsables como algo que no había que hacer porque era demasiado peligroso, pues ahora se deja pasar. Entonces, ¿cuál será el siguiente paso? ¿Enviar aviones? O sea, realmente el ámbito de la escalada está abierto, está abierto y desatado, digamos. Yo esto lo enmarco en una generalización de desbarajustes y desastres estratégicos que yo creo que todas las partes implicadas en esta guerra comparten y realmente es muy chocante. La Unión Europea, por ejemplo, las sanciones que acordó contra Rusia, llevamos ya 10.300 acciones y 10 paquetes, ¿no? Vamos a entrar al décimo paquete de sanciones contra Rusia. No han conseguido nada, ¿no? Originalmente debían servir para que Rusia perdiera la guerra o por lo menos la guerra energética, ¿no? Y no ha ocurrido eso, ¿no? La ministra de Exteriores alemana dijo que eso arruinaría a Rusia y von der Leyen dijo que se trataba de desmantelar paso a paso la capacidad industrial de Moscú. Bueno, eso no ha pasado. La economía rusa no se ha hundido, sino que sus ingresos por exportación de hidrocarburos han aumentado nada menos que un 28%. Y Europa compra el diésel ruso a India, ¿no? O sea, realmente estamos entrando en algo realmente totalmente loco. Y al mismo tiempo, los costes de energía en Europa pues amenazan con transferir empresas e industrias europeas a otros lugares, en primer lugar a Estados Unidos, ¿no? O sea que, resumiendo este desbarajuste en Europa, yo creo que la Unión Europea ha perdido su orientación, ¿no? Inventó la geopolítica en el siglo XIX, pero en el siglo XXI parece que se ha olvidado de que la geopolítica se compone de dos elementos, la política y la geografía, y parece creer que la geografía de Europa pues coincide con la geografía de Estados Unidos, ¿no? Y lo peor es que eso mismo podemos decirlo de Rusia, porque, y eso ya creo que es del dominio público, ¿no? Su rápida guerra victoriosa fracasó, las esperanzas que tenían en que la disuasión nuclear, en la que habían puesto tantísimo esfuerzo y habían hecho tantos avances últimamente, recordemos aquel discurso de Putin en marzo del 2018, creo que fue anunciando todos los nuevos misiles hipersónicos y todo eso, bueno, pues se ha demostrado como un factor insuficiente, ¿no? Como mínimo, ¿no? No hacen caso de ese peligro, ¿no? Se ha enterrado la integración de Rusia con la Unión Europea y la destrucción de la relación económica de Rusia con Occidente, ¿no? Finlandia y Suecia quieren entrar en la OTAN, lo cual añade 1.200 kilómetros más de frontera directa, ¿no? Y quizá algo también muy significativo es que ninguno de los aliados rusos de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, excepto Bielorrusia, se han mojado y han preferido pues declararse neutrales, ¿no? Entonces, vemos también todo este tremendo desbarajuste estratégico en la parte rusa, ¿no? Y quizá su único capital es la actitud de los BRICS, ¿no? Y los no occidentales que comprenden que la invasión tiene responsabilidades compartidas y sacan sus propias consecuencias prácticas de eso y aquí hemos de ser muy atentos a ver cómo evoluciona todo esto, la textualización, la ruptura de las disciplinas, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente Estados Unidos, ¿qué podemos decir de Estados Unidos? Estados Unidos entró en Afganistán, recordémoslo, en octubre del 2021, del 2001 y en diciembre había cumplido sus objetivos, en diciembre del mismo año, ¿no? Se quedó 20 años allá, ¿no? Había hundido a los talibán, había desmantelado al-Qaeda en Afganistán, no había detenido a Bin Laden, es verdad, pero bueno, aquello estaba acabado. Sin embargo, se quedaron nada menos que 20 años empantanados allá, ¿no? ¿Y qué pasó en Irak? Recordemos que en Irak se entró por toda una serie de motivos, algunos de ellos totalmente surrealistas, como extender la democracia, ¿no? En Oriente Medio y lo que han conseguido es, lo que consiguieron fue incubar al Estado Islámico y dar paso a una influencia inusitada de Irán en Irak, ¿no? Y ahora en Ucrania, ¿qué demonios quieren, no? ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el horizonte, el cambio de régimen en Rusia? ¿Disolver Rusia en varias repúblicas, como decía el chalado de Brzezinski en su época? ¿Agotar a Rusia? Bueno, todo esto abre una caja de Pandora absolutamente, bueno, comparable a los desastres de Irak o de Afganistán, pero multiplicado por mil, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esta es la cuestión, ¿no? Desbarajuste estratégico por todos lados, ¿no? Sara. Hola, ¿qué tal, Rafael? Además de un gran conocedor de Rusia, has sido corresponsal durante muchos años en Berlín y también has trabajado para distintos medios alemanes, yo quería preguntarte dos cosas. Por un lado, si puedes hacernos un mapa de las distintas posiciones que hay dentro del gobierno alemán respecto al envío de tanques a Ucrania, porque parece que no es monolítico, y por otro lado, ¿cuál es la aprobación social que tiene el envío de tanques entre la ciudadanía de Alemania? Sobre lo último, yo creo que es mayoritaria la oposición al envío de armas y a la implicación militar de Alemania en Ucrania. Eso está claro y no lo han conseguido tumbar pese a la enorme presión mediática y política. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.